Talento, preparación y belleza son la triada sobre la que se levanta la carrera de Bibi Gaitán, quien este año celebra 36 años de una trayectoria impecable. Aunque nacida en Tapachula, Chiapas, Bibi creció en Tabasco, donde desde los dos años de edad incursionó en el mundo de la danza clásica. Su gusto por esta disciplina y sus evidentes cualidades para la misma la llevaron a continuar sus estudios como bailarina, con apenas 9 años de edad en el Instituto Nacional de Bellas Artes. A finales de los años 80 y sin dejar nunca su preparación dancística, se unió a las filas de la exitosa banda Timbiriche, en la que permaneció por dos años para luego continuar su carrera como solista. En 1991 incursionó en telenovelas con Alcanzar una estrella 2, que tuvo una enorme aceptación entre el público, tanta que dio pie al grupo musical Muñecos de Papel, en el que Bibi destacó con el tema Tan solo una mujer. Un año después participó en la película Más que alcanzar una estrella, al lado de Eduardo Capetillo, con quien meses después volvió a compartir protagónico en la telenovela Baila conmigo, a la que le siguieron dos mujeres, un camino y Camila. De sus discos como solista se desprendieron los sencillos No Me Importa, Mucha Mujer Para Ti y Se Marcha Diciendo Perdón, Rock Café, Lago Azul, Ya No Hay Más, Dos Mujeres Un Camino e Igual Que Tú. En 1998 participó en el disco producido por su hermano Chacho y nominado al Grammy Latino, ellas cantan a Cricri interpretando el tema Di Por Qué. Su pasión por la danza la llevó a realizar 5 años de estudios con la prestigiosa Royal Academy of Dance, de la cual es egresada como ejecutante y maestra con las más altas calificaciones. Hoy en día es miembro activo de dicha institución. En 2004 interpretó el personaje de María en el musical Amor Sin Barreras y recibió por su actuación el premio Palmas de Oro 2004. En el 2007 abrió su propia escuela de arte Dance Study por Bibi Gaitán. Gracias a su vasto conocimiento y experiencia en la danza, ha participado como jurado en varios programas de televisión de concursos de baile. En 2019 protagonizó el musical Chicago, con el que celebró 3 décadas de fructífera trayectoria. Bibi brilló en el personaje de Belma Kelly, por el que recibió múltiples elogios. Recientemente compartió escenario con su hija Ana Paula en el musical Amor Sin Barreras, en el que Bibi tuvo una actuación especial en el personaje de Anita y Ana Paula, el de María. Hoy regresa al teatro de manos de Boris Gilbert, protagonizando al lado de Dalila Polanco, la obra Dos Locas de Remate, cuya compañía hace un emotivo reconocimiento a esta reina de los escenarios. ¡Felicidades querida Bibi!